Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quería hacer un vídeo explicándoos qué es lo que hago en Finlandia porque en el anterior vídeo estuve contestando a lo que me he traído en mi viaje y hoy quería explicaros un poco qué es lo que estoy haciendo aquí y por qué estoy aquí un mes, básicamente. Como podéis ver, estoy en la tienda, el showroom de Camera Store y he venido a ayudarles a hacer vídeos. Entonces, durante dos semanas he tenido que estar de aislamiento o cuarentena para no tener ningún tipo de problema aunque yo estaba sano, por si acaso y por precaución. Y las otras dos semanas vamos a estar haciendo vídeos para ellos en sus distintos canales. Así que os dejaré los links abajo porque iremos publicando poco a poco. Yo he estado colaborando y trabajando con ellos desde hace ya casi cuatro años. Les conocí en Fotokina 2016. Hice un montón de trabajo con ellos en Fotokina 2018. Podéis verlo, se llama Cámara Rescue TV. Estuve entrevistando a gente de Kodak, de Lomography, de Tetenal, de un montón de cosas, de Hobo y un montón más. Y básicamente te llevamos una colaboración desde hace ya cuatro años y este año ya vienen navidades y verano era uno de los únicos momentos que yo tengo vacaciones y he venido a colaborar con ellos, a hacer vídeos. Así que este es el set que estamos usando. Estoy en un superangular para que veáis todo tipo de parafernalia que es bastante chulo el showroom que tienen. Y nada, básicamente eso. He venido a trabajar aquí, a hacer vídeos. Sí quería hacer muchos más vídeos personales pero la verdad que estamos trabajando mucho durante el día y como tengo a mi familia aquí, pues al final por las tardes intento descansar. Pero bueno, estaré aquí seguramente más veces así que si hay cosas que queréis ver o queréis ver más de qué es lo que hacen aquí porque esta tienda básicamente compra, repara, la parte de reparar es muy importante y luego vende. Entonces todo el equipo que veis aquí en las estanterías, en todas las historias de Cámara Store o Cámara Rescue está reparado. Entonces cuando vais a comprar, y no es un anuncio, a mí no me han dicho que haga este vídeo ni nada de ese estilo. Cuando vais a comprar algo aquí, todo ha pasado por manos de un mecánico entrenado muchas veces en fábrica. Tienen cuatro mecánicos ahora mismo en plantilla reparando y revisando cámaras todo el rato, sean LKM, Mamilla, Brónicas, Olympus, lo que sea. Entonces yo siempre, la gente me pregunta dónde comprar, siempre miro primero aquí porque si está aquí, aunque sea a veces el precio un pelín más alto, sabes con seguridad de que no solamente llega a Península Española en 24 horas, que es increíble, si compráis por la mañana lógicamente es más rápido que Amazon y luego si vivís fuera de España tarda dos días quitando que tengáis problemas de aduanas, que yo sé que en Sudamérica a veces hay problemas de aduanas también las hay en España si viene fuera de Europa, pero te llega rápido, las condiciones y las fotos de los productos son del producto que venden, que es increíble, hacen fotos de cada cosa lo ponen en la estantería y aquí ya si se vende físicamente, se vende, pero aquí solo abren los viernes durante el día y los sábados por la mañana. Así que básicamente es una tienda de comercio online funcionan genial, el equipo es súper bueno y luego también como os digo, compran yo les he vendido bastantes cosas cuando no queréis pelearos con la gente en Wallapop o Ebay o problemas yo les vendo a ellos, también compran cosas que están averiadas porque también reparan o lo quieren como donantes, así que bueno, está muy guay, yo la verdad que es una de las empresas con las que me siento más identificado y me encanta trabajar, es un buen equipo, equipo joven y está muy bien, aparte que el verano en Finlandia por ahora ha sido maravilloso y más con las cosas que están pasando en mi tierra, así que nada, aquí disfrutando mucho así que nada, si te queréis saber más o ver alguna cosa me podéis decir, yo pedí permiso a ver si puedo grabar alguna cosa más y nada, podéis verlo, pero bueno, os aconsejo que echéis un ojo a la tienda es Camerastore.com y ahí podéis ver, la verdad que yo estoy aquí y es como un niño en una chuchería o sea, quiero todo y no puedo comprar todo, pero bueno, así que nada chicos, gracias por ver este vídeo quería daros un poco de perspectiva de qué carajos hace Nico en Finlandia y nada, gracias y hasta la próxima, hasta luego